Hola, 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 yo estoy muy bien y espero que vosotros también lo estéis Como podéis ver, estamos aquí en la ciudad de Santiago de Compostela Aquí está la catedral y que nos hemos venido aquí a pasar una noche Es bien bonito esto de aquí, muy bonito Y mirad lo que me he comprado en una tienda Me he comprado una campana de Santiago, aquí la veis Suena poquito, pero está muy guapa Este es el interior Y pues bueno, pues aquí estamos todos Están todos los peregrinos, la gente que ha terminado el camino Y como podéis ver, está aquí en la parte de ahí Muy bonita, por cierto Tiene ahí las campanas A la derecha de esta romana, en el hueco, en el lado derecho Está un carrillo, no sé si lo vi, porque a lo mejor lo tapa la aguja Es muy bonita, es muy bonita, ahí está Santiago Y me estoy emocionando mucho porque es una ciudad recién bonita Así que en el próximo vídeo les presento mi nueva campana de Santiago Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!